Tengo la intención de seguir sin caer La enseñanza ajena me queda bien Para no repetir lo mismo de siempre Vuelvo a caer y todo se resbala como práctico Hay un traidor muy inmenso No sé bien qué pasó Sigo aquí sádico y de paso Toma tu riesgo, glorioso Que luego se te acaba Es de esperar, lo sé Y ves si andas buscando algo jugoso Me saldré de la ciudad Se me tiene que olvidar Hace un rato no me dices nada cordial No tienes razón, pero insistes No ríes, no te interesa Para mí esto no es necesario Sin compromisos estarás contenta Yo me sentí de mejor Todo en su lugar No me busques más No esperes más No me busques más No me busques más No me busques más Tengo la intención de seguir sin caer La enseñanza ajena me queda bien Para no repetir lo mismo de siempre Vuelvo a caer y todo se resbala como práctico Hay un traidor muy inmenso No sé bien qué pasó Sigo aquí sádico y de paso Toma tu riesgo glorioso Que luego se te acaba Es de esperar, lo sé Y ves si andas buscando algo jugoso Me saldré de la ciudad Se me tiene que olvidar Me saldré de la ciudad Me saldré de la ciudad